Te vamos a contar, te vamos a recordar en realidad que mañana en la Cámara Empresaria de OCHO hay una nueva colecta de sangre. Estamos con las chicas del grupo No Me Olvides, que siempre colaboran allí con todo este armado importante. Marta, Carmen, Mabel y Elsa, ¿cómo les va chicas? Bienvenidas. Muy bien, muy bien, muy contentos. Bueno, la gente de No Me Olvides que tanto colabora cada vez que hay una colecta de sangre. Contanos, ¿cómo se organizan mañana? ¿Qué va a pasar? Y bueno, invita a los que puedan ir. Bueno, gracias por darnos este espacio. Y nosotros queremos invitar a la población de Tandil. Esta es la séptima colecta en la Cámara Empresaria. Y es una invitación a toda la población, pero también hay gente que se guarda para esta colecta. Usted que hay dos colectas importantes, que es la del Teatro del Fuerte y de la Cámara Empresaria. Bueno, en esta especialmente recordarle a aquellas personas que están acostumbradas a donar y a los que no lo han hecho aún, invitarlos, que tengan su experiencia y recordarles que donar sangre es un acto voluntario, gratuito y solidario. Entonces es importante que cada una de las personas de nuestra población pueda consentizarse en eso. Y esta es nuestra tarea. Es verdad. La invitación entonces, mañana a partir de las 8 en la Cámara Empresaria. Sí, de 8 a 12. Bien. Y las chicas que preparan cosas ricas. Sí, ahí estaremos. Ahí estamos trabajando. ¿Qué están haciendo? Rapidito. Estamos preparando para hacer la colecta. Sí, pero para después del desayuno. ¿Para el desayuno? ¿Qué llevan? No, nosotros nos convocamos, siempre convocamos a la gente para que vayan, pero les damos el desayuno, que damos té, alfajorcito, que damos té, un mate cocido. Como siempre, pueden desayunar menos lácteos, pueden ir desayunados. Ahí está. Muy bien. Bien, mañana a partir de las 8 en la Cámara Empresaria. Gracias, disculpen por el poco tiempo, pero queríamos por lo menos hoy como dar el último empujoncito para que todos vayan mañana a donar a la Cámara Empresaria. Gracias, chicas. Bueno, gracias a ustedes. Mañana de 8 a 2, entonces, en la Cámara Empresaria hay que poner el brazo y donar sangre es donar vida. Gracias.